aquí les muestro dónde fue que puse la alfombra nueva este son varias que compré para toda la casa así grandotas pero no las he puesto todas esta es la más pesada y la más grandota que hasta por acá ven que hay otra debajo ya yo había puesto una y es nueva también pero la dejé ahí es casi del mismo color se la puse encima porque da muchísimo trabajo quitar eso entonces a la puse aquí en la sala y la puse aquí y abarca toda la salita y estoy de lo más contenta y pues aquí no hay este adornos este de navidad yo voy a hace mucho tiempo que dejé de poner solo esta lucecita y dan los reflejos y tengo cosas y todo pero ya no como que no me animo pues a poner y así quedó mi alfombrita pero más bonita y bueno para que dure pues no la pisamos con zapatos ni nada de eso este solamente sin zapatos y bueno chequen a ver en sus las que viven aquí en eeuu en estos lugares de son como segunda pero se llaman hábitat o human resource está ahí fue donde los conseguí llevaron unos grandes este como unos camiones llenos llenos y lo hicieron todas las bien grandotas está por ejemplo son 12 pies por 15 pies y ese tamaño lo dan a 30 dólares y todos los demás tamaños menores que esos son a 20 dólares este pero igual son grandes porque traje de 10 x 12 de 9 x 10 algo así traje varias para las habitaciones y todas las habitaciones y todo eso así que no sé si será nada más aquí en el jersey o habrán otros lugares hola amigas como están pues aquí les estoy mostrando el regalito que yo misma me estoy haciendo o me hago todos los años uno por mi cumpleaños que es el 27 de diciembre y en esta ocasión como me encantan las bolsas no importa que sean de cualquiera pero en los estilitos así son los que más me gustan entonces me regalé esta la compré por internet no me costó mucho a pesar de que de que dice pues el precio original este marca de esa cantidad pues no me costó eso me costó muchísimo muchísimo menos y pues es nuevo pues a disfrutar de mi bolsita o carterita que me encantan se ve como moradito la correa pero es porque yo tengo un cambio de color en el teléfono y por eso se ve así pero esa roja esa roja y es así así que voy a disfrutar de mi bolsita hola y bueno aquí estoy para saludarla estoy acabadita de de salir de bañarme ahí les voy a poner un clip para que miren cómo quedó mi alfombra y bueno pues por aquí gracias a dios todo está bien espero que ustedes pasen unos días bonitos de navidad y yo pues estoy muy bien gracias a dios este ya estoy oficialmente de vacaciones este ya no voy a trabajar este hasta el próximo año no sé exactamente hasta qué fecha porque gracias a dios puedo escoger hasta cuando quiero regresar y como estoy como quien dice de fiesta personal porque a fin de mes casi a fin de mes por ahí el 27 es mi cumpleaños y siempre elijo quedarme aquí en la casa esté con mi familia y bueno gracias yo sé que todos me van a felicitar a los que vean el videíto este gracias de antemano se los agradezco mucho y bueno nos vemos será hasta la próxima es cortito el videíto pero para que sepan que todavía ando por aquí bye